Pero hijo, el tarot recibido, avispa, aquí andamos con el compas, se va bien veli, porra que le puede, va a ver No es cuestión de culto, pero por todos los collares Santeria que casi nadie trae por ahí va This is the remix De todo ya pasé, y claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Y muy bueno para las cuentas, todo apunto en la libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de ver Pula morrita de buena, mota de mi camioneta Los radio suenan y suenan, pero yo soy pronto alerta